¡Suscríbete! Tejada, diviértete y aprende con nosotros en Banada Crear y educar, esa es mi misión Mi cole es enredada para tu imaginación Si vienes a mí, no temas, no pasa nada Diviértete aprendiendo en la casa de Tejada Historias y cuentos nos abrazan Le dan la bienvenida a los infantes de la casa Llegaste a la casa de Tejada ¡Hola amiguitos! Yo soy Tejada Bueno, los invito a que vean en este momento nuestro canal, la casa de Tejada ¡Tejada! ¡Hola amiguitos! ¿Por qué usted no va a abrir? ¡Ah, no le toca a usted! Yo ya siempre he hecho todo el año Bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Armando? Bien, bien Hola amiguitos, ¿cómo estás? Abrí la puerta Ay, es que esa Tejada sí que es holgazana, ¿no? ¿Y dónde vienes? ¿El colegio? Ay, no, no, el colegio fue ayer Armando Venía a hacer una vuelta de comprar unas cosas porque íbamos a hacer una manualidad muy chévere Pero, estoy como un poco triste Bueno, estoy feliz porque viajé con Diver Vans, no, Diver Vans no Recuerden amiguitos que ya no es Diver Vans, es Vans Diver Cali Ustedes lo pueden encontrar a través de esta dirección Y bueno, la verdad es que estoy un poco como triste ¿Por qué? Porque el día de ayer en el colegio me dejaron que tengo que hacer una tarea Y me tengo que dibujar con algo que yo quiera hacer cuando sea grande ¿Más grande? Sí, o sea, mucho más grande Pues sí, porque yo soy un poquitico enana Pero sí Y vos, ¿cómo así? ¿No sabes qué quieres hacer cuando seas más grande? No, no sé ¿Es en serio? ¿Será que ustedes me pueden ayudar a saber qué puedo ser cuando sea grande? Mira, mamá, hagamos una cosa Mientras pensamos que quieres ser tú cuando seas grande Vamos a ver los nativos Y ya regresamos Ya regresamos Mira Ay, no, es que yo tuita Dibujos animados Dibujos animados Continuamos con mucho más aquí en la Casa de Tejada Y bueno, estuvieron genial los nativos ¿Qué les pareció? Chéveres, ¿no? Muy divertidos Nativos Ya ves el mejor de la canción Nativos 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 Amigos La verdad es que sí Como les contaba Pues no sé cómo todavía Qué quiero ser cuando sea grande Y es una pregunta que desde ayer Estaba rondando en mi cabeza Y estoy pensando y pensando y pensando Pero aún no sé Pues Ivonne, mira Lo primero que hay que hacer Y también le digo a mis compañeritos Es que debemos de estudiar Primero Eso es lo principal Estudiar muy juiciosos El colegio Ser muy responsables Con nuestras tareas Yo gané el año Si ganaste el año Chocá Muy bien Entonces eso es lo principal Ivonne Te cuento que Lenita Várez Es un grandioso Talentísimo Cantante Y él Escucha Él siempre quería ser cantante Pero pues Antes de ser cantante Tuvo que hacer otra cosa Pero mejor Porque no conocemos La historia de él Vamos a conocerlo Sí porque yo me encontré Con Lenita Várez Y me estuvo contando Un poquitico Sobre Él Qué era lo que quería hacer Y aunque pues Estudió Después le tocó Trabajar un poquito Pero después Cumplió sus sueños Entonces Vamos a verlo Bueno Hola Qué tal Amigos de la Casa de Tejada Y el día de hoy Me encuentro con un Amigasazo Que se vino Acá a la Casa de Tejada Con nosotros Él es Lenita Várez Hola Lenita Várez ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermosa? ¿Todo bien? Un saludo a todos los que están viendo Ahora la Casa de Tejada Lenita Várez Primera vez acá Bueno Segunda vez acá en Cali Pero primera vez promocionando El tema de Situcamoblara Y nada Contento con el clima Hace una brisa riquísima Y disfrutándome de Cali Un poquito Bueno Lini Te cuento que muchos De los hermanitos De nuestros amiguitos De la Casa de Tejada Están súper pendientes Y quieren saber mucho más Sobre esa historia Que nos quieras contar De tu vida Cuéntanos un poco Cómo fue el inicio De Lenita Várez Bueno primero que todo Para los que no me conocen Lo que canto es reggaetón Es a lo que me dedico Llevo básicamente Ocho años Trabajando en la industria Llevo dos discos Ya en la carretera Con un dúo Que se llamó Dylan y Lenny Y llevo dos años Trabajando en mi carrera Como Solistas Y gracias a Papito Yo todo va excelente Alguna anécdota Que pueda contar No sé Quizás pueda hablar De mis comienzos Yo comencé Yo trabajaba En una tienda de calzado Vendiendo tenis deportivo No sé Creo que soy igual Que ustedes Tuve que Luchar mucho Pagarme unos estudios Privados De hecho Con el deporte Con el basquetbol Fue que tuve la oportunidad De conseguir una beca atlética Y Pagarme Básicamente Mis estudios ¿A qué quiero llegar Con esto? Que creo que Nada Nada viene De Regalado Creo que La disciplina El Trabajo fuerte Cuando yo empecé A hacer música Empecé Haciéndola En el almacén De mi propio trabajo Sacaba mi hora Sacaba mi hora De almuerzo Para componer En el En el almacén Y así compuse Mis Primeras seis canciones Que bonito Que bonito Que bonito conocer De verdad Esa historia Amiguitos Y lo que nosotros Queremos enseñarles A ustedes Es que No hay límites Para lo que ustedes Quieren Si ustedes Quieren ser Cantantes Si quieren ser No sé Bailarines Si quieren ser También actores O lo que sea Ustedes lo único Que tienen que hacer Es luchar Por sus sueños Aquí Lenny Ahorita está En el estrellato Ya lo conocemos Mucho por todos sus temas Pero así comenzó En una tienda de zapatos Trabajando como cualquier otro De verdad Muchísimas gracias Lenny Y bueno También quiero que nos cuentes Un poquitico sobre Cómo has tomado Cali Cómo te ha parecido No Cali es riquísimo Acabo de comerme una cholada Tomarme una choladita Aquí que Que la primera vez que vine Tuve la oportunidad Y ahora cada vez que pise Me la tengo que tomar Rico Rico Apoyando Sintiendo el apoyo Bien fuerte acá Del género urbano Lo que está sucediendo Con mi música Con Lenny Tavares El movimiento Lo que está pasando Con Si tú que me hablara Es muy bonito Es muy bonito Saber que empezaste Desde abajo Y que ya hay personas Escuchando tu música Y pendiente a lo que te hace ¿Qué se viene de nuevo Para Lenny Tavares En este 2017? Si Dios permite Ya tenemos el disco Fuera para junio De la mano de una disquera Que se llama Codiscos Así que todos van a poder Tener su disco físico A partir de junio Y yo pues Me vendré para Colombia A vivir un ratito A seguir haciendo colaboraciones Tuve la oportunidad ya De colaborar con Alquilados De colaborar con Con Andy Rivera Estamos hablando bien fuerte Para hacer colaboraciones Con Kevin Roldán Fade Piso 21 Y un sin número de artistas Que están diciéndole que sí A este proyecto tan increíble Y es Reggaetón Comercial Ultimátum Y Si Tu Cama Hablara Así es amigos Y nosotros también le decimos Que sí En la Casa de Tejada Muchísimas gracias Lenny Y bueno Recuérdanos por favor Nuestras redes sociales Lenny Tavares Tm Lenny Tavares Tm Para Snapchat Instagram Facebook y Twitter Para mantenernos conectados Lenny Tavares Tm Y Lenny Tavares Tv Que es mi página oficial De Youtube Para que se suscriban Y escuchen Y vean el video De Si Tu Cama Hablara El video de Farruko Que se llama No Quiere Amor La canción de Caviar Fantasías con Gigi Álvarez y De La Gueto Todo lo que estamos Haciendo nuevo Lenny Tavares Tv Bueno hay muchísimos Pero regálanos un pedacito Si Tu Cama Hablara De seguro diría Que te acuestas Pensando en mi Todos los días Con tus manos Manos Eso fue Lenny Tavares Aquí en la Casa de Tejada Vieron amiguitos Lo importante De seguir nuestros sueños Y nuestras metas A pesar de que Hagamos cosas Antes de lograr Lo que queramos hacer Es por eso Muy importante Ser juiciosos Y responsables Pero ahora es momento De recordarles Nuestras redes sociales Para que nos puedan seguir Estar pendientes De todo el contenido Que tenemos aquí En la Casa de Tejada En Instagram Nos pueden conseguir Como La Casa de Tejada Con doble J Y bueno Estar conectados Porque tenemos Cosas súper interesantes Por ver ¿Qué más tenemos? También nos pueden encontrar A través de nuestro Facebook Como La Casa de Tejada Recuerden amiguitos Siempre con doble J Y bueno Armando También Para nuestros amiguitos Nos pueden encontrar En Instagram A mí como Yvonne Pasaje Con doble S Y G Y a ti Armando ¿Cómo te pueden encontrar? A mí me pueden conseguir Como Armando Prado Slash Abajo El de Debajito El palito Abajito Y ahí estoy Y ahí pueden ver Y ver las cosas Que publicamos Próximamente Tejada Tejada También va a tener Instagram Así para que ustedes Estén muy 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 pendientes Pero entonces ¿Qué vamos a ver Tejada? Cortes comerciales Rincón del Gato Rincón del Gato Hacemos realidad tus ideas Y personalizamos tu mundo en madera Enseñándole a tus hijos El hábito del ahorro Y lograr tus metas Llenando una de nuestras alcancías Diseñadas para ti Rincón del Gato Cada día Aprendiendo Y emprendiendo Teléfono 318-548-8269 Para más información Ingresa a Arroba Rincón Dión Bajo Del Dión Bajo Gato Rincón del Gato Nyanga Producciones Haga que pase Es una banda distinguida Por sus coloridas Y dinámicas Puestas en escena Que involucran Músicos en vivo Teatro y danza En cada una de sus intervenciones Al público Y en material audiovisual Que producen Ellos invitan a la reflexión Frente a las temáticas Como respeto a la diversidad A la naturaleza A las comunidades campesinas Y a sus costumbres Contrataciones Al 313-561-9137 Haga que pase Nyanga Producciones Natibots Tres robots nativos Recorren su territorio Con una misión Reconstruir objetos ancestrales Abandonados por el olvido Su viaje Guiado por la interfaz maya Es una aventura De aprendizaje De la amistad De su cultura Y su propio origen Si quieres conocer más Sobre los Natibots Ingresa a Arroba Natibots O www.natibots.com Natibots Los podrás ver aquí En la Casa de Tejada Diver Bands Bands artísticas Y empresariales de Cali Usted y toda su familia Podrá viajar seguro Con Diver Bands Cuentan con una línea De turismo Empresarial Eventos Y con conductores Certificados Por el Tentic En calidad turística Info 315-926-9132 O 314-659-8599 AngelDiver61 Arroba Hotmail.com Todos lo prefieren Hasta los artistas Y usted también Lo preferirá Diver Bands En momentos de relax En los trascendentales Cuando arriesgaste dar Ese primer paso Calzado Rómulo Rómulus Y Cruz Verde Es calidad y confort Para todos tus momentos Calzado Rómulo Orgullosamente calzando A Colombia Bueno amiguitos Seguimos disfrutando De nuestra casa De Tejada Y hoy tenemos Mucha más diversión Y también tenemos Entretenimiento Y me está molestando Por aquí atrás Tejada Eres lobo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que Armando Estoy Estoy curioso Tengo una curiosidad Sí Que fui a una parte Y había un cuadro De una señora Ajá Que se llamaba Mona Lisa Pero no es mona Y no es tan lisa Ajá Ah Te viste el cuadro De la Mona Lisa Es un cuadro muy famoso En el mundo Porque lo pintó Un escultor y pintor Llamado Leonardo Da Vinci ¿Quieres conocer? Leonardo Da Vinci Sí como Da Vinci Como Italia Ande Italia Ande Así que vamos hoy A conocer en tu mundo Y tú ¿Quién fue Leonardo Da Vinci? Da Vinci Tu mundo y tú Hola amiguitos Hoy vamos a conocer a Leonardo Di Serpiere Da Vinci Nació el 15 de abril de 1452 En Vinci, Italia Leonardo tuvo dos hermanastros y hermanastras ¿Se imaginan tener tantos hermanos? Da Vinci siempre tuvo talento para el arte Desde la pintura de tablas Hasta la elaboración de grandes proyectos de escultura En mármol y bronce Hizo muchas obras Entre ellas están Adoración de los magos Madonna Benoist Así como también Las versiones de la Virgen de las Rocas Una de las obras más importantes Durante su segundo periodo Da Vinci realizó La Giaconda También conocida como La Mona Lisa Parece ser que sentía Un gran cariño por esta obra Ya que la llevaba siempre en sus viajes La Mona Lisa Esa mujer de rostro enigmático Existió realmente Fue Lisa Geraldini Segunda esposa de Francesco del Giocondo Un rico comerciante de Florencia Según el historiador Florentino Giuseppe Palanti Que llegó a la conclusión De que la figura pintada por Leonardo Entre el año 1503 y 1506 Fue real Así que la Mona Lisa Si existió Bueno amiguitos Este ha sido nuestro personaje En Tu Mundo y Tú Chao, chao Tu Mundo y Tú Si ven amigos Lo importante de conocer A Es Mona Lisa Así Vandalita Hola amigos Estuvo genial Hola de Tu Mundo y Tú Si, ¿te gustó? Si, muchísimo Leonardo Danichi Vandalita Perfecto Pero Ivonne Pero Ivonne No es tan Mona y no es Lisa Bueno, si es verdad No es Mona y no es tan Lisa Bueno, bueno Pero bueno Así se llama Ay amigos Yo todavía estoy un poquito triste Porque ustedes no me han ayudado A conocer Que puedo ser cuando sea grande Ah, no Pero mira Yo te voy a ayudar Como yo quería ser cuando Ah, bueno, bueno Cuéntame Cuéntame ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo cuando quería ser grande Bueno, ahora soy tan grande Pero no tan grande como cuando Tengo que serlo Pero siempre quería ser un cantante Ah, ¿un cantante? ¿En serio? Sí, sí Quieres ser un cantante Ah Pero, pero ¿Qué te imaginabas aquí? Pues no sé Yo, sí Toda la gente así como Escuchándome Yo cantando ¿Y creo que querías cantar ¿Un rockero? No No Mira que me gustaba más como el pop Como algo así como relajado Como Bueno, en ese momento estaba No sé En sí Una cosa así Así como Canción en inglés Y yo no sé nada de inglés Pero pronto vamos a saber de inglés Porque va a llegar la gringa Aquí a la casa de Tejada Pronto, pronto Yo me hacen una cancioncita Sí A ver, cántanos un pedacito Ah Ay, Tejada Ah, bueno Ahorita no la cantan No la debes Ah, yo la quería cantar Ah, bueno Cántala, cántala Bá, bá, blá, chí Have you any youth Jester, jester Tríba, full One for my master One for my day Y one for the little boy Coolies down the lane ¡Guau! Imagínate ¿Tenemos una gringa aquí? Una gringa Una gana ¿Qué llegó la gringa? Eso Tejada es genial Llegó el callazo La verdad, yo no es que tenga una voz tan bonita Los pollitos dicen Pío, pío, pío Eh, sí, bueno Ya por ahí no es la cosa Iván Iván Bueno, pero que entonces Cuéntame qué otra cosa podrías Mira Iván, Iván, Iván Yo ¿Qué pasó? Yo sí Yo sí Fue una humana con ustedes Como ustedes No, no, no Espérate Ahorita nos cuentas ¿Qué querías hacer? Yo quiero saber primero ¿Qué quiere ser Armando? Vea, vea Yo otra cosa que quería hacer Era, escuche Yo quería ser médico Médico ¿Médico? Sí ¿Cómo los de los doctores? ¿Cómo el equipo alerta? Sí Sí, sí Como el equipo alerta Sí, tienes razón Ay, es que ser médico Ay, sería genial De verdad Como, como ir a ayudar a todas esas personas Cuando de pronto están enfermas Así como lo hace el equipo alerta con nosotros Cuando nos duele Que la nariz O bueno, no sé Cuando le duele la cabeza Bueno, el brazo Lo que sea Pero es muy genial Sí, es una profesión muy bonita O cuando me da la vez Que me sacaron las tillas La vez que te sacaron las tillas Es verdad Pero también hay como muchas ramas de médicos ¿No? Porque hay médicos para los personas grandes Hay médicos para los bebés A los pediatras Hay que estar muy pendientes Papitos Con todas las inyecciones Que hay que aplicarle a los niños Que están muy chiquiticos Pero no, es genial Sí, no, es una carrera muy bonita Sino que, ¿sabes? Es muy larga Y de verdad Es de mucha preparación Bueno, pero entonces es genial Pero ¿Tampoco entiendes como médico? No sé Como médico Yo creo que tengo que pensar un poquitico más ¿Qué tal si vamos a ver dibujos animados? Mientras yo voy pensando Bueno Vamos a ver dibujos animados Vamos a ver dibujos animados Dibujos animados Tenemos mucho más aquí en la casa de Tejada Y bueno, Tejada Cuéntame tú Si de pronto no fueras una gatita Pero fueras un humano ¿Qué te gustaría ser? Me gustaría ser Una arquitecta ¿Una arquitecta? ¿En serio? Esas son las personas que les gusta construir Todas las casas Los edificios Como a mí me gusta tanto dibujar Hacer manualidades Entonces me gusta ser De pronto puedo ser arquitecta Ay, claro Porque tú puedes dibujar Entonces tú dibujas Como sería Una Un cuarto O como sería también Una parte No, ¿qué tal? Diseñar una parte En donde podamos ir Y que sea una casa de gata Y que haya una piscina Y que haya un trampolín Pero que ¡Uy! Eso sería genial Ser arquitecta Se escucha muy chévere Y también Quiero ser profesora ¿Profesor? De cualquier cosa Profesora Pero mira Ahorita nos cantaste en inglés Y tú sabes muy bien inglés Creo que Te hubiera ido muy bien Si hubieras sido una profesora De inglés ¿No crees? ¿De qué más te gustaría Haber hecho? ¿Como de matemáticas? ¿O de español? Matemáticas Lo sé No, Tejada Pero ven A mí me gusta mucho Pero es que Y si es doctora O cantante O Ay, no No, estoy pensando En muchas cosas Tejada No sé qué hacer Yo creo que Me está Me está doliendo la cabeza ¡Alerta! ¡Alerta! Ya llegamos Ya llegamos ¿Qué pasó? ¡Equipo alerta! Ay, equipo alerta Es que estoy un poco Es que estoy pensando En qué quiero ser Cuando sea grande Y yo no sé Qué quiero ser Y mis amigos Me han ayudado Pero Ay, no Son muchas cosas Pero Pero Primero la voy a saludar ¿Sí? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues más o menos ¿Más o menos? ¿Qué tienes? Es que creo que Me está doliendo Como acá atrás Yo no sé Estoy muy maluquita Porque es que estoy pensando En muchas cosas Porque no sé Qué quiero ser Doctor Creo que primero Deberíamos hacerles Unas tres ¿Listo? Sí, porque tampoco sé Qué tiene Comencemos A ver Primera pregunta Primera pregunta ¿Le duele la cabeza? Sí ¿Le duele la cabeza? Segunda pregunta ¿Se ha alimentado bien? Sí ¿Sí has comido bien? Sí ¿Desayuno, almuerzo y comida? Sí Claro, tan rico Muy importante ¿Durmió bien anoche? No, porque ayer fue que me dijeron Que tenía que ser Y me quedé así En la cama Pensando a ver Qué pronto Qué podría ser Pero no sé Entonces no dormí muy bien No durmió bien anoche ¿Tienes otra pregunta? ¿Qué tipo De dolor tiene? Es muy fuerte Suave Tolerable Sí, me duele aquí mucho ¿Sobre esa parte? Bueno, aquí Sí, no, es la cabeza Es la cabeza Venga, yo la examino mejor Présame la linterna Ajá Linterna La linterna 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 A ver Linterna Abre la boca Grande, grande, grande No, no, no Otra vez Abra la boca Y saque la lengua muy grande No No son las amígdalas No tiene problema en la boca A ver Los oídos Los oídos Los oídos A ver No, tampoco tiene problema en los oídos Creo que necesitamos tijeras Tijeras A ver Tijeras Tijeras ¿Tijeras para qué? No Vamos a ver No, el pelo no me pesa El pelo No, no, no El pelo no El pelo no Definitivamente ¿Qué más tenemos para? A ver A ver ¿Qué más me da la oportunidad? Las gotas Las gotas De pronto De pronto ¿Tiene problemas con los ojos? Ensayemos A ver ¿Te duelen los ojos? No, me duele la cabeza No, entonces los ojos no son Los ojos no son Vaya tachando ahí Agua Fijada Estos doy Ya sé que le podemos dar Ya sé que le podemos dar ¿Qué le podemos dar? Ya sé que tiene ¿Qué tengo? Ya sé que tiene ¿Qué tengo? Mira ahí, haga la cuenta Amigo, acércate Ya comió bien ¿Sabes que tengo? No ha dormido bien Está estresada ¿Eso qué significa? Uy, un lápiz Tiene dolor de cabeza Tiene dolor de cabeza ¡Oh, por Dios! Amigos, pero si yo les había dicho desde el principio que tenía dolor de cabeza Pero esto solamente lo pueden decir los médicos perfectamente Está bien, es verdad No nos podemos pensar que tenemos cosas Sino que hay que ir a los médicos para que nos digan que tenemos Y sí, es verdad Tengo dolor de cabeza Espérate, espérate Te vamos a dar dos soluciones A ver La primera es que te vamos a hacer un ejercicio para que te relajes de tanto estrés Sí Bueno, está bien, vamos a hacerlo Y la segunda es que si no te recuperas bien, te vamos a dar una pasta Bueno, está bien Para que te recuperes ¿Qué tengo que hacer? Vamos, vamos, vamos Con el ejercicio ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar Nos vamos a despejar de todo lo que tenemos en las manos Suelte todo, suelte todo Suelte todo Ustedes allá en sus casas también Y nos vamos a sentar derechitos 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 Vamos a poner las manos así, palmitas arriba Palmitas arriba Está bien, palmas arriba Vamos a respirar profundo Profundo Contamos hasta 10 Y vamos botando el aire Uno, dos, tres Relajada, Ivonne, relajada Siete, ocho, nueve, diez Vamos a mover los hombros hacia atrás ¿Sientes cómo se te quita el dolor de cabeza, Ivonne? Ay, un poquito Pero más Vamos a mover la cabeza hacia atrás y hacia adelante Hacia atrás y hacia adelante Hacia atrás Ahora hacia los lados Ahora hacia los lados Ahora hacia los lados Uno, dos ¿Te sientes mejor? Sí, me siento mucho mejor Uy, sí, porque estaba un poco maluquita Pero muchas gracias, doctores del equipo Alerta Por eso es tan importante, Ivonne Que te relajes, que no te estreses mucho Si ves que estás pensando mucho y estás muy estresada Que tomes una pausa, respires, descanses Y así mismo no te vas a enfermar Claro, y es que, amigos, es muy importante que cuando de pronto estamos haciendo trabajos o lo que sea También hagamos esas pausas activas para que estén súper bien y no les dé tanto dolor de cabeza De igual forma, si te sigue doliendo la cabeza, te voy a dejar un medicamento para que te lo tomes, para que te tomes esta pasta en la casa, ¿te parece? Muchas gracias, doctor Frank Y muchas gracias, este, Poo, por... ¿Se la pasamos de una vez? Sí, toma A ver, destápela, destápela La primera Ay, una, una, una Una, una pasta Es pequeñita, pero se la puede tomar, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo me la voy a tomar Listo Con esa pasta te vas a curar perfectamente Muy bien, muchas gracias equipo Alerta Gracias por curarme Porque ustedes son... ¡El equipo Alerta! Vamos a ver dibujos animados y ya regresamos ¿Sabe a dulce? No, es una pasta Espero que me salen de la cabeza No Dibujos animados Dibujos animados Bueno, amiguitos, seguimos en la casa de Tejada con mucha diversión ¡Algato! No No, es que Tejada está dormiendo Bueno, pero tú Estás dormiendo Bueno, bueno, seguimos con ustedes y con Tejada y con Ivón ¿Qué, Ivón? ¿Ya estás bien? Sí, Armando, ya estoy mejor Ya se me estaba pasando el dolorcito de cabeza Gracias al equipo Alerta que son los mejores y siempre nos cuidan Armando, mira que le conté a Luisa que pues me habían dejado esa tarea Yo como que no sé Entonces ella me dijo Ivón, te voy a presentar a ti y a todos nuestros amiguitos en el Momento Zap Que tiene una amiga que hace unos aretes hermosos y se llama Cadella Así que vamos a ver ella por qué quiso hacer estos super aretes Y bueno, vamos a ver el Momento Zap Bueno, Momento Zap Amigos de la casa de Tejada, bienvenidos a Momento Zap Hoy me encuentro con una invitada muy especial Ella es Daniela García Y nos va a hablar y enseñar un poco sobre la artesanía Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación Bueno Daniela, yo quiero que me cuentes ¿Cómo fue que tú aprendiste de esta arte tan bonita? Aprendí hace como aproximadamente unos meses El año pasado empecé a hacer la técnica Sotash Yo ya venía haciendo pues diferentes tipos de accesorios Y sí, hace meses estoy con la técnica Sotash La aprendí en Venezuela Perfecto, bueno Bueno, ¿cómo tomaste la decisión de montar tu tienda online? Yo trabajé bastante tiempo para una empresa, para una marca en el área de e-commerce Entonces yo manejaba todo lo que era el área de marketing por internet Por redes sociales Entonces ahí yo aprendí como la parte profesional de tiendas online Tiendas virtuales y plataformas de pago y de ventas por internet Bueno amigos, les cuento que la cuenta de Instagram de Eros Tiene un nombre diferente que se llama Cadeia ¿Qué significa Cadeia? Cadeia significa cadena en portugués Lo que pasa es que antes la marca se llamaba Garcha Porque a mí mis amigos de cariño me dicen Garcha Porque mi apellido es García Camacho Entonces como que no era muy profesional el nombre Como que a nadie le pegaba, a nadie le gustaba Entonces para la técnica que yo hacía en ese entonces Una de los materiales que más predominaba era la cadena Entonces yo empecé a buscar diferentes nombres Entonces me parece que el idioma portugués es muy artesanal Y por mayoría de votos ganó Cadeia Correcto, bueno Daniela para la creación de estas hermosuras Utiliza una técnica llamada Sotage Cuéntanos, ¿qué es Sotage? Sotage es una técnica francesa La utilizaban como a mediados del siglo XVIII Para darle glamour a los trajes y todo eso Hace un par de años Eso se volvió como técnica para accesorios artesanales Estos hermosos accesorios marca Cadeia Los puedes encontrar a través de nuestra tienda virtual Puedes buscarnos como En nuestro Instagram O también comunicarse al WhatsApp Recuerden amiguitos Los envíos son gratis a cualquier parte del país Y si tú quieres ganarte unos espectaculares aretes marca Cadeia Debes de estar súper pendiente a las redes sociales de La Casa de Tejada Tejada, levántate, levántate Tejadita ¡Qué gata tan dormilona! Mira, te perdiste el momento zap ¿Eh? Sí ¿De qué estaban hablando? Y vos, tan chévere el momento zap Porque nuestra amiga Luisa Nos mostró a una muchacha y una señora Que hacen unas aretes Unos aretes espectaculares ¡Ah, sí! Luisa me mandó a llamar Que nos iba a dar unos aretes ¡Así es! ¡Así es! ¡Wow! ¡Genial! Sí, nos están regalando unos aretes para que ustedes los puedan también obtener Estén pendientes de las redes por si se los quieren regalar a su mamá Este, a su tía Eh, no sé A su abuela A su abuela también No, están súper bonitos Así que todo el mundo súper pendiente en las redes sociales Para que se ganen estos increíbles aretes marca Cadeia O sea que son exclusivos Solamente los tendrían ustedes Así que tienen que estar muy pendientes De cómo se los van a poder ganar Pendientes ¿Verdad, Armando? Sí, por las redes sociales Por Instagram y por Facebook Así que ya saben, ¿no? Pero es momento de también hacer algo súper súper chévere Y vamos para ¡Sale Papintura! ¡Sale Papintura! Y hoy en Sale Papintura Vamos a hacer un lindo separador Para todos tus libros O los cuadernos Para que sepas Dónde dejaste esa nota Súper importante Así que esto es lo que vamos a hacer En Sale Papintura Y estos son nuestros materiales Amiguitos Para esta manualidad Vamos a utilizar Colores Algún pedacito De cartulina roja Unas tijeras Y también Alguna hoja Que de pronto Tengas arrugada un poquito Y que de pronto Vayas a tirar Bueno amigos Y para hacer este súper separador Lo que vamos a necesitar Como les decía Vamos a comenzar primero Con nuestra Ojita Entonces ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un cuadro Entonces para el cuadro Lo que vamos a hacer es Con esta punta Dejamos Dejamos para un lado Este excedente Que nos quedó Y también Vamos a aprovechar De aquí mismo Vamos a recortar Los ojitos Y también Los dientecitos Esto es muy sencillo Simplemente cortan una tira Y empiezan a cortar así Una y dos Una y dos ¿Como en forma de B? Exacto Como en forma de B No importa si les queda Uno más choneto Que otro Mira Si yo quiero Yo los puedo ir cortando Así dañándolos Y es más Van a quedar Pues no Más feíto Porque es nuestro monstruico Entonces bueno Les voy a explicar Como es El doblez Para poder hacer Nuestro separador Como ya tenemos El triángulo aquí Que habíamos hecho Vamos a hacerlo Un poquitico más durito Para que no se nos vaya A mover de ahí Y vamos a llevar Esta esquina A la mitad Y esta esquina A la mitad Entonces Vamos a hacerlo Simplemente Llevamos esta esquina A esta mitad Voy a ponerlo por aquí ¿Es difícil? No, no Es súper fácil Tejada Mira Mira Simplemente Cogemos esta esquina Y la ponemos La otra esquina ¿Y por qué hay un cuadro Partido ahí? Exactamente Mira Si teníamos un triángulo Y lo hacemos así Va a quedar como si fuera Un cuadradito Es súper fácil Entonces También lo hacemos Apretadito Y después Lo vamos a abrir Como ustedes pueden ver Va a quedar aquí La forma de una V ¿Si ves? Este pedacito Que está aquí adelante Lo vamos a bajar Pero solamente El pedacito de adelante Entonces vamos a ponerlo Aquí Y lo vamos a doblar Miren amiguitos Si vieron Estaba así Y ahora Está así Esa es la boca Exactamente Esta va a ser nuestra boca Así al revés Entonces lo que vamos a hacer Ahora es Como ya habíamos doblado Este triangulito Ahorita vamos a meterlo Como en este Cosito Este huequito Que armamos nosotros Entonces lo metemos Por aquí Por aquí Y el otro Y el otro Y el otro también Lo que está acá Lo metemos también Por acá Entonces al meterlo Lo que nos va a quedar Es Nuestro Triangulito Si ven amiguitos Nuestro amiguito Ya quedó aquí La forma Ya está Igualita Entonces lo que vamos a hacer Ahora es Pintar y dibujar Y después De darle color A nuestro amiguito Lo que vamos a hacer Es recortar Con ese pedacito rojo Que nos ha sobrado De cartulina Pues lo vamos a pegar Si ustedes no tienen cartulina Pues simplemente cortan Otro pedacito Del papel blanco Y lo pintan de rojo Súper fácil Y si yo creo Que una lengua Sea amarilla Claro Es que ustedes Pueden combinar Muchos colores Eso también Lo pueden hacer Con una cartulina De cualquier color De cualquier color Yo pues lo estoy diciendo Así para que nosotros Utilicemos reciclaje ¿Vale? Entonces Bueno Aquí está Nuestra lengua roja O bueno Amarilla, azul, dorada Lo que quieran Y con el pedacito Que habíamos recortado Como no sabemos De qué ancho va a ser Entonces simplemente Nosotros medimos Entonces ya sabemos Que por aquí es el corte Lo cortamos aquí Muy bien Y vamos a utilizar Por último La hega A mí me gusta mucho Echar como un poquitico Y después la pegada Ay, les hace mi color Ay, lo siento Tejada La pegamos entonces Aquí, hacia adentro Échale ahí Y vamos a pegar Nuestros dientes De esta manera ¿Sí ven? Ustedes si quieren Pueden pintar este fondo De acá Más oscuro Sí, quedó Guau, guau, guau Y por último Vamos a pegar Nuestra lengüita Lengüileta La lengüileta ¿Qué es eso? La paleta A este alto Para que quede Tapándose Pues el principio De la cartulina roja Y que no se vea Y listo Amigos ¿Qué les parece? Vamos a darle uso Por si de pronto Alguno no sabe De qué es Demen un momentico Uy Esto es para nosotros Separar Cuando tengamos Algún trabajo O alguna nota Que no queramos Entonces simplemente Lo que nosotros Hacemos es Bueno Destapamos aquí el libro Digamos Yo quiero recordar Esta página Entonces metemos Nuestro muñequito Aquí Y miren Ahí les va a quedar Y si de pronto Necesitan recordar Otra parte De algún libro Que estén leyendo En su colegio Digamos que Entonces por aquí Me acordé Que tengo que hacer Entonces podemos Hacer otro De cualquier otro color Y lo metemos así ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Ay amigos Les digo algo Yo como que soy muy buena Para hacer estas cosas ¿No? Sí Todas estas manualidades ¿Qué tal si cuando Yo sea grande Me va a gustar Es hacer todas Esas manualidades Y ser una gran ¿Cómo se dice? Una gran ¡Arquitura! O creadora O creadora ¡Arquitecta! Eso es lo que voy a dibujar Está genial ¡Arquitecta! También Sí amiguitos Esto fue todo En Salva Pintura ¡Yay! Muchas gracias amigos Por haberme ayudado A saber ¿Qué voy a hacer? Voy a ser una gran escultora Un artista Bueno algo que tenga que ver Con muchas cosas De hacer manualidades ¡Arquitecta! También encaja Muchas gracias amigos Y muchas gracias Al equipo alerta Por haberme curado De ese dolor de cabeza Sí, sí ¿Sabes qué me gusta De la enfermedad Al equipo alerta? Su hermoso cabello Es que su cabello Es muy bonita Podemos darle las gracias A la peluquería Los genes de mi mami ¡Eso! Está muy loca Armando ¿Por qué deben de estar pendientes Todos nuestros amiguitos De las redes sociales? Sí amiguitos Tienen que estar pendientes Porque tenemos sorpresas Y regalos para ustedes Espectaculares aretes Que usted puede regalarle A su mamá A su tía A su abuela Que nos regala Cadella Así que pendiente En Instagram En Facebook En sus redes sociales Porque tenemos concursos Para que ustedes Se lo puedan llevar Bueno amigos También agradecimientos especiales A Muebles Love House También queremos agradecerle Al Rincón del Gato A Los Nativos Y también A Vance Diver Cali Y también lógicamente ¿A quién? Al Canal 2 Al Canal 2 El canal de nuestra gente Y bueno amiguitos Muchas gracias Por haber estado ¿En dónde? En la Casa de Tejada Llegaste a la Casa de Tejada Diviértete y aprende Con nosotros en Banada Crear y educar Esa es mi misión Mi cole es enredada Para tu imaginación Si vienes a mí No temas No pasa nada Diviértete aprendiendo En la Casa de Tejada Historias y cuentos Nos abrazan Le dan la bienvenida A los infantes de la casa